Hace tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco, cosa que me extraña porque el tipo era un excelente nadador y un gran amigo. Pero todo cambió muy rápido y se volvió una persona muy distinta. Cerca de su cadáver estaba el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol que usaba como su diario. Tal vez, esta es la respuesta a este misterio. Me aventuré a leerlo, a pesar de leedor a vómitos y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría, si empezaba con eso, nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizás sabría, al fin, por qué fue declinado olvidando sus deberes, porque dictaba oficio sin sentido ni número, ni sufragio efectivo en la reelección. ¿Por qué, en fin, fue corrido olvidar la pensión sin respetar los escalofones? ¡Piliberta, amigo mío! ¡Mucho tiempo! ¡Sayendo de iglesia, eh! Fíjate, déjame decirte que si no fueras mexicano, tampoco serías cristiano. Sabes que nuestra religión viene de los españoles. Y muchas partes de su región son similares a los que ya estaban aquí, de origen indígena. Sí, ya lo sabía. Hay muchas cosas similares. Hablando de cosas indígenas, encontré una tienda en La Lagunilla que tiene una estatua de Chacmul. Tú me habías mencionado que querías una similar, ¿no? ¿En serio? ¡Qué suerte! Voy para allá a verla. ¡Ándale con Dios! Disculpe, ¿ando buscando una estatua? ¿Cómo está, buen señor? Tengo esta estatua de Chacmul. Es auténtica y única. ¿La vas a comprar, pues? Depende. ¿Es auténtica? Claro que sí. Miren las marcas de sangre. Se dice que pertenecen a los sacrificios humanos de aquella época, ofrecidas al mismísimo y todopoderoso Chacmul, dios del agua maya. La piedra parece común, pero es elegante. Voy a comprarla. Excelente. Esto parece muy común. Me saltaré en las páginas de su diario, a ver si pasa algo fuera de lo común. Ah, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Una inundación? Vamos a ver. Mi casa se empezó a inundar. Puse la estatua de Chacmul en el sótano, pero está inundado y no la puedo ir a recoger. Espero y no se maltrate. Pero escucho sonidos raros, murmullos en el sótano. Creo que me estoy volviendo loco. Qué triste. Llamaré a un plomero para que venga a arreglar esto. A ver, ¿cuál es el problema? Pues, nada de la mi casa, pero está inundando. Ajá, pero ¿de dónde viene el agua? Pues, en el sótano, pero creo que... ¿El sótano? Sí. ¿Usted cree que esto es una broma? Primero voy a checar la tubería a ver si ya se soluciona el problema. Y después, regresamos al sótano para ver qué rollo. Gracias por su generosidad. Listo. Cuando tengan más problemas, échame una llamada. Mi paga. Nació el sótano, pero ahora necesito limpiar la estatua. Está cubierto en musca. ¿Qué estrés? Espera un minuto. ¿No es una estatua? Es suave y blanda. Ha de ser de arcilla y reforzado para sentirse y verse como una piedra. ¿Qué tonto fui? Me han estufado. Jamás había dado un trabajo tan mediocre como hoy. Y no sé realmente qué me está pasando. Mira, la estatua ha cambiado de color. Ahora se parece más como un dios. Estoy cansado. ¿Qué tonto? Necesito dormir. ¡Biliberto! Nada más te quiere decir que hay agua saliendo de tu casa. Mucha agua para que le hables a un plomero. ¡Ah! Gracias. Ya te puedes ir. Yo me encargaré. ¡No grites! Hay gente ya dormida. Pienso que oiga una otra persona que está respirando. También puedo oler sangre. ¿Qué está pasando? ¡Ay, mi Dios santo! Ocio Chacmuel. ¡Está loco! Te escuché. ¿Por qué está pasando por la cabeza de Filiberto? ¿Perdió el juicio? Me está tratando de decir que vio a un dios maya en su sótano. Algo he de haber pasado porque no puedo creer que de ser un hombre ordinario pasó a ser un desastre total. ¿Por qué está pasando por la cabeza de Filiberto? Descarriada, los lotos, sus niños mimados, su suegra, el cacto, pero su olor es terrible y ha comenzado a dormir en mi cama. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Dame agua! ¡Ahora! Pues le cortamos el cable, el agua y la electricidad Y todavía nos debes un mes Un total de 1.200 pesos Ahorita sí aprendes a no usar el agua en vano Ay Dios santos ¿Por qué me pasa esto a mí? No tengo dinero, agua y luz Hay una fuente del final de la calle Pero no puede durar para siempre Si no obtiene agua pronto Va a cambiar en piedra He visto moverse con dificultad Cuando no está él aquí en la noche Me voy a escapar Voy a Acapulco Y hallar trabajo allá Y puedo esperar para su Su muerte inevitable Allí es donde termina el diario ¡Qué loco! Prepararé su cuerpo para ser enviado a su casa Y ahora voy allá ¡Qué feo está! ¡Guau! ¿Sabías que es Tiliberto? Sí, lo sé todo Solo díganos los hombres que traigan el cuerpo al sótano ¡Gracias! 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 Disculpe, ando buscando una estatua. ¿Cómo está, buen señor? Tengo esta estatua de Jack Mool. Es auténtica y única. ¿La vas a comprar, pues? Depende. ¿Es auténtica? Claro que sí, jefe. Mire la mancha de sangre. Se dice que pertenece a sacrificios humanos de aquella época. Listo. Cuando tengan los problemas, echen una llamada y paga. Jamás ha llegado un trabajo tan mediocre con hoy. ¿Es como? ¿Cómo? ¿Cómo? No, como la flor. Jamás había dado un trabajo tan mediocre como hoy. Jamás había dado un trabajo tan mediocre como hoy Y si realmente Jamás había dado un trabajo tan mediocre que hoy Como hoy Como ¿Por qué? ¿Por qué? Pues le cortamos el cable, el agua, la electricidad y aún así nos debes un mes Pues le cortamos el cable, el agua, la electricidad y todavía nos debes un mes Estamos actuando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?